Aquí estamos otra vez totalmente enfocados. Después de enfocar vamos a aprender a encuadrar y para eso vamos a ver la composición. Esta es una composición por ejemplo interesante. Esta cámara parecía lo que llaman un plano holandés o se llama Dutch. Este plano holandés fíjate que te da como cierta inestabilidad. Ahora no es la cámara que está inclinada sino yo que soy el inclinado en este momento. Pero bueno, ya se la vamos a enseñar. Dependiendo el contexto que se use puede transmitir dinamismo, inquietud o a veces hasta usarse con fines simbólicos. Aunque conviene no abusar del recurso para evitar gastarlo y terminar con una película como Battlefield Earth. De nuevo vamos a tener que reposicionar la cámara para encuadrar. Este trípode, que me parece buenísimo porque aguantó primero todos los años, no tiene un cabezal hidráulico. Vamos a ver un poco de nuevo en las partes del trípode cuáles son las partes y qué es lo que llamamos un cabezal hidráulico. Tengo aquí dos, tengo lo que llaman trípode de fotografía, ese no tiene el cabezal hidráulico. Por ende para hacer paneos no funciona. Es mucho mejor definitivamente un monopié o tenerlo totalmente suave. Después, porque él también tiene unos frenos, pero de nuevo no son los frenos sutiles que tiene un cabezal tipo hidráulico. ¿Ok? Chévere. Entonces apago y vuelvo a encuadrar. Entonces aquí tenemos esta cámara. Y vean que ella gira lentamente. ¿Por qué? Porque tiene su cabezal hidráulico. Bueno, este freno, este es el freno del tilt. Vean que yo trato de subirla hacia, el tilt es movimiento vertical. El ascendente, como dicen los españoles, ellos por cierto le dicen tilt, como ustedes pueden ver en sus pantallas. Ellos no le dicen tilt, ellos le dicen paneo ascendente y paneo descendente. No vayan a decir tilt en España porque no les gustan las palabras van gozajonas. Bueno, entonces tenemos el freno del tilt. Yo no soy español, así que yo puedo hablar como nos enseñaron. Y vean que cuando yo lo suelto, entonces sí puedo hacer el tilt y puedo usarlo como freno y que sea más durito, ¿verdad? Para hacer un tilt más lento. Si lo pongo full freno y trato de moverlo, ahí es como un carro cuando no le quitas el freno de mano y arrancas eso. Lo que estás quemando el freno, estás echando a perder el trípode. Entonces tenemos ese freno, el del tilt, pero por supuesto hay el freno del paneo. El freno del paneo, ¿se acuerda que lo moví y hice así lentamente? Bueno, este es el freno del paneo. Si yo le doy aquí a lock, ya no mueve. ¿Qué es lo bueno? Que si yo, por ejemplo, quiero hacer un video de estos donde aparezco aquí, aparezco aquí, aparezco más atrás, por jump cut, lo que llaman jump cut, ustedes pueden tranquilamente con una cámara fija. Si ya yo tengo una persona atrás agarrando la cámara, eso va a quedar muy mal. Entonces fíjense en la cámara. Este trípode, por ejemplo, ahí se ve, no tiene el cabezal hidráulico. Entonces hacer paneos con él sí va a ser difícil. Entonces la única forma es ponerlo totalmente suave y tratar de ser lo más lento posible. Si tú quieres hacer un paneo, fíjense una cosa que voy a ver si puedo enseñarles hoy sin haberla preparado, pero se me acaba de ocurrir, si tú quieres hacer un paneo y tienes un tripodito de estos de fotografía, si lo llamo yo, tú puedes agarrar y hacerle como una extensión acá, porque para eso tiene un hueco. Entonces le meto esto aquí y obviamente al estar más lejos va a ser un movimiento más lento. No sé si sabían eso. Este es su freno. Este nada más tiene ese freno. Entonces ya veron los frenos muy importantes. Cuando llega un estudio y ustedes agarran esa cámara y la mueven, entonces ya dicen que este no sabe nada. Que siempre tengan cuidado. Y si no saben, porque todas las trípodes no son iguales, todas las cámaras, pregunten que es preferible que, ay, mire, ese tonto no sabía esto. Sí, pero no lo sabías una vez. No eres el tonto o el idiota que rompió la cámara o que rompió el trípode. Eso sí es una raya para siempre. Encuadrar. A mí no me gustan los encuadres así, centrados, simétricos. Sin embargo, hay un director, uno de mis directores favoritos, que él abusa, pues él usa mucho esto de los encuadres simétricos. Se llama Stanley Kubrick y tenemos un enlace aquí, si quieren ver. Kubrick fue un fotógrafo desde chico, así que la tenía muy clara con todo el tema de la fotografía. Algo muy característico del director era su obsesión con el punto de fuga central. Sus composiciones, entradas o perspectiva frontal, en la que la cámara se situaba de tal manera que el punto de fuga fuera central, perfectamente central. Algo que podemos admirar en casi todas sus películas. Kubrick fue uno de los pioneros en utilizar la técnica del Steady Camp. Un estabilizador de cámara que compensa los movimientos del camarógrafo para hacer tomas fijas en movimiento, mostrando imágenes más similares al punto de vista subjetivo del personaje. Esta técnica permitiría mostrar planos más reales en las persecuciones de los personajes, como es en el caso del resplandor. Encuadre, que es ya la parte artística, yo voy a dejar que otras personas hablen sobre los encuadres. La composición es un arte, y como tal, su apreciación es subjetiva. Pero basándonos en elementos y patrones comunes a través de los cuales los seres humanos percibimos las imágenes, hay algunas guías que es bueno conocer y tener en cuenta para saber cómo se arma y equilibra un plano para transmitir una determinada idea o sensación. Sin duda, uno de los métodos más empleados es el principio de la relación figura-fondo que estableció la psicología de la Gestalt, el cual dice que, cuando se focaliza la atención en un elemento, se separa conceptualmente la imagen entre un fondo y una figura. Siendo esto último lo que se desea destacar, el centro de interés, que puede ser un objeto, una persona o una parte de la persona. Aunque si se invirtiera la situación y se pasara a prestar atención a lo que antes era fondo, este se tornaría en figura, como de hecho puede suceder cuando hay, por ejemplo, un cambio de foco. Por cierto, hay otra división parecida a la de figura y fondo, que puede hacerse bajo el nombre de espacio positivo, para referirse al punto de interés, y espacio negativo, para hacer alusión a todo lo que se encuentra rodeando al punto de interés dentro del cuadro. A veces se elige ampliar el espacio negativo para darle menos lugar en el cuadro al objeto de interés, para transmitir así una sensación de soledad, aislamiento o calma a través de la imagen. Nuestros ojos occidentales, como están acostumbrados a leer y decodificar de izquierda a derecha, si el personaje está compuesto a la izquierda y a su derecha hay mucho espacio negativo, el encuadre puede sugerir que éste tiene un gran camino por recorrer, como por el contrario puede significar que ya lo ha recorrido, si esto se invierte y el personaje se sitúa a la derecha del encuadre. Iluminación, señores. Seguimos con iluminación. Gracias. Gracias.